Miren, la policía tiene que comenzar a darle algún tipo de solución, algún tipo de respuesta a la ola de robos y atracos en la República Dominicana. Esto no solamente tiene que quedarse en teoría, esto tiene que ser llevado a la práctica. Nosotros no sabemos lo que está ocurriendo en la policía porque un gran número de agentes están de brazos cruzados. Los delincuentes le están ganando la batalla a las autoridades. Los ciudadanos estamos indefensos ante los maleantes que salen a la calle con la intención de robarle sus pertenencias y si usted le pone resistencia fácilmente, usted pierde la vida. Nosotros no hemos escuchado al presidente de la República referirse a la seguridad ciudadana. No tiene como prioridad que la gente siga tranquila, que esté tranquila y que pueda salir de su casa en paz, llegar en paz, llegar bajo la tranquilidad de que nada le va a ocurrir. Esto se ha salido fuera de control. Los delincuentes tienen el control y esto es peligroso porque en cualquier momento a cualquier hombre o mujer bueno que salga a trabajar le pueden quitar la vida, lo pueden matar por el simple hecho de despojarlo de su pertenencia y más si usted le pone por lo menos un poquitito de resistencia fácilmente a usted lo matan. Lamentablemente las autoridades tienen que ponerse en esto, tienen que comenzar a hacer una planificación, tener una política de cómo se va a detener, cómo se va a contrarrestar la delincuencia, porque no podemos seguir en la situación que hoy viven los dominicanos. Usted tiene una motocicleta en su casa y usted durmiendo, los delincuentes entran, le roban lo que usted tiene y gracias a Dios que mucha gente no despierta cuando le están llevando sus pertenencias, porque si usted identifica al delincuente, si usted se despierta en esa hora sabe que es una persona muerta. Usted no puede dejar su casa sola porque cuando regresa se encuentra con la desagradable situación que se lo han robado todo, se lo han llevado todo. Usted no puede andar con cinco pesos encima porque lo atracan, lo despojan de lo poco que tiene y nada ocurre en el país. Todo parece indicar que en materia de seguridad las autoridades y el gobierno se han olvidado de la sociedad dominicana. Mientras esto ocurre, a usted solamente nosotros debemos decirle desde aquí, aconsejarle a que por favor a la hora de salir para su trabajo, a la hora de regresar, a la hora de ir a un cajero a retirar dinero, tenga toda la precaución del mundo, toda la prevención y evite ser atracado porque esto está fuera de control. Miren lo que está planteando esta americana. La abordaron aquí en esta ciudad de Santiago, la dejaron abandonada en el municipio de Navarrete, le pusieron un cuchillo en el costado y ella está de todos modos menos bien. Y miren ustedes la denuncia que hoy está haciendo. ¿Qué fue lo que le pasó a tu amiga? Ella estaba en Santiago en el bus station y tres personas como, ella estaba buscando un taxi. Una persona dijeron que yo voy a ir para ese lugar, entonces ella estaba en ese guagua y con cuchillo dijeron que necesito regresar todo el dinero, se llevaron un campo, dejaron aquí, robó todo el dinero, con mucho como, ya se mataron como ella dijo y después ella encontré como camino a la gran calle y policía encontró allá, pero ella no podría hablar porque no entiende español, nada. ¿Qué cantidad de dinero le llevaron? Mucho, dos mil trescientos euros. Ella dice cuántas personas eran. Tres en el carro. Tres personas. Sí. ¿Le dieron golpes? ¿Le dieron golpes? No, como mucho asustaron y como giró un poco. ¿Dónde la dejaron? Como yo sé, en Navarrete, pero yo no sé si es verdad, me estoy preguntando a la policía porque ella no está en ningún lugar aquí. ¿De dónde ella? De Letonia. ¿Cuál es el nombre de ella? No quiero decir el nombre. Ah, ok. ¿Ellos la abordaron en una guagua? Sí. ¿Dónde la abordaron ellos? ¿Dónde ella? Aquí, en Santiago primero, pero después ellos se fueron a Navarrete como gente de policía y dejaron allá. Ok. ¿Está bien? ¿Algo más? Ah, está bien. Ok. No.